La espera me agotó No sé nada de vos Dejaste tanto en mí Que ya más me acosté En momento de ir a ver Supe que te perdí Que otra cosa puedo hacer Si no olvido moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver Una rápida traición Salimos del amor ¿Dónde estoy? ¿Dónde lo busqué? Mi ego va a estallar Ahí donde no está Los celos otra vez ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido moriré Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Sin resolver Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará No lo sé No lo sé Cuánto falta No lo sé Si es muy tarde No lo sé Si no olvido moriré Si no olvido moriré ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Y ahora sé Lo que es Perder Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Sin resolver ¡Qué lindo!